Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Por más que se empeñen muchas personas en pensar que el cristianismo es una religión de la moral, del cumplimiento de normas o del cumplimiento de leyes, eso no es así. Cristo no ha venido para que cumplamos unas leyes. Cristo ha venido para transformar nuestro corazón y desde dentro de nosotros mismos provocar efectivamente una nueva vida, una nueva visión de las cosas y una nueva relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y por eso claro, Jesús dice, lo de dentro es lo importante. A mí qué más me da que pongáis la fachadita, que quedéis muy bien con todo el mundo, que pongáis una cara aquí y otra allá y que la gente diga, qué bueno eres, cuántas obras sociales haces, cuánto ayudas en la parroquia o qué bien te portas en tu casa. Es decir, mira, toda esa fachada, al final, si no va realmente apoyada en un deseo sincero de amar y de servir, no te sirve para nada. Y por eso claro, Jesús le reprocha a los fariseos diciendo, ¿qué os pensáis, que las cosas impuras vienen de fuera? Es dentro del corazón, donde se hacen esas decisiones, donde realmente se toman los juicios que nos definen como personas. Y podría hacer las obras más buenas, pero si las hago por vanidad, o las hago por quedar bien, o las hago por ser el más guay o el más simpático del grupo, pues pierden todo el valor. Y a lo mejor puede hacer las cosas más sencillas, más ocultas, que nadie ve, que nadie valora, que nunca te darán las gracias. Normalmente los chicos no dan las gracias porque la nevera esté llena, no dan las gracias porque el cuarto baño está limpio, no dan las gracias porque las sábanas... Y si el malo son cosas que se hacen y que tienen un valor grandísimo, porque es de dentro del corazón, aunque no tengamos ganas, aunque sea un sacrificio, donde sale lo mejor para nosotros. Y también donde sale lo peor. En definitiva, que la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre lo bueno y lo malo, la batalla entre ser una magnífica persona o una terrible persona, sucede en tu interior. Y no te quedes en lo de fuera. Métete dentro y examina con honestidad, preguntemos con honestidad, a ver señor, yo estoy condenando a esta persona. Yo estoy juzgándola, me estoy deseando el mal, yo me estoy apartando porque me resulta incómodo, yo estoy creyéndome mejor, es dentro. Y por eso Jesús insiste, dentro de cada uno de nosotros, es donde sucede lo más importante. Atrévete a asomarte de lo interior. Atrevámonos a mirar y decir, pero en el fondo, ¿por qué hago las cosas? En el fondo, ¿por qué me lleno de tensión? O en el fondo, ¿por qué me alegro tanto de unas cosas? Porque tendrás unos valores, has tomado unas decisiones, y esos valores son los que tenemos que purificar constantemente. Y es en el centro de nuestro corazón, donde cada día invitamos a Cristo. Decimos, quédate, ilumínanos, fortalécenos, y danos la capacidad de saber dar importancia a lo importante, y de desdramatizar lo que no es un drama. Y entonces creo que ahí iremos efectivamente acertando. Los fariseos se ocupaban de lo de fuera. Nosotros no queremos ser fariseos. Nos ocupamos de lo de dentro. Y que realmente lo dentro sea limpio, sea bello, sea un movimiento de amor, y entonces hagamos lo que hagamos, y sea lo que sea, tendrá un valor infinito.